en la momia pasando por la boca. Por eso cuando querían perjudicar a su jefe que muere y después de moficar, después de enterrar su tumba, lo primero que hacían era romper una parte de la boca para que no pase el alma, para que no le pase lo que hemos llamado resurrección. Y luego reencarnación que igual pensaron que este mismo alma volvía penetrar en todas las imágenes que representan a este faraón. Por eso notamos que siempre la cara del faraón se ve de perfil, que está mirando a nuestro enfrente, los dos hombros salen completos, los dos brazos completos y también las dos piernas. Siempre pretendemos que el Señor, usted y usted mismo, es el Dios y yo aparezco como un faraón. Si el faraón abraza a su Dios así y ustedes hacen una foto normal y corriente desde este lado, lógicamente hay una parte del cuerpo del Dios que debe tapar una parte del brazo del faraón. Pero en las imágenes egipcias es muy curioso que siempre la imagen del faraón es la que se ve por encima de todo. Miren por ejemplo aquí, el rey está con Horus el halcón, miren el detalle de los pies, miren el detalle de los pies, el pie del rey está por encima del pie del Dios. Dios es eterno, no necesita garantías de eternidad. También las manos están como entrelazadas, lo ven ustedes, pero casi siempre la mano del faraón se ve por encima de la mano del Dios para que se vea lo más completa posible. No sé si me explico. Otro detalle, no sé si lo notaron también, que todas las imágenes de varones, hombres, siendo reyes o dioses, casi siempre aparecen como un rabo de toro. Lo ven ustedes. Todas estas imágenes, si son de hombre, siempre aparecen como un rabo de toro. Y las mujeres no, solo los hombres. Y los dioses siempre llevan en las manos estos dos cetros, el ang y el loas. Aquí se ve muy claro, el loas y la otra mano el ang. Las mujeres podían llevar el mismo cetro y a veces llevaban uno diferente, empieza por una flor arriba. Lo aman el sejem, el sejem quiere decir la energía. Lo ven ustedes. Y con la otra mano lleva la llave de la vida. Lo ven ustedes. Queda algo de los colores aquí. ¿Ven ustedes un color rosado? Bueno, pues estas cámaras laterales eran almacenes de objetos diferentes. En esta cámara, por ejemplo, guardaban frasquitos de esencias e inciensos y eso aparece entre la imagen del rey y el dios. Y se ven esas que llevan frasquitos o vasijas de formas diferentes. Los. Los. Los.